Bueno ¿Dónde estás Jorge? Siempre lo mismo contigo No, pero ¿a qué te refieres? Déjame, mira, déjame explicarte Déjame explicarte ¿Sabes qué? Espérate, espérate No Lleva la tristeza Y no puedo soltarme Ya me agarro de cliente Pues no dejo de extrañarte Y a ti seguramente Te está valiendo madre El dolor que me causaste ¿Qué se hace en estos casos? Si ya probé de todo Pero el alcohol no sirve Pues borracho Más te adoro Tal vez un cigarrito De esos que te tranquilizan Haga que te recuerde Pero muerto de la risa Y si me toca verte En mis alucinaciones Vamos a platicar En plan relax y sin rencores Tal vez con el humito Se disipe mi tristeza Y pueda estar a gusto Sin pensar en tu belleza Y con los ojos rojos Pero no de haber llorado Podré dormir en paz Después de haberte superado Bien arriba y relajado Y a puras carcajadas Y que no se te olvide Así suena Jorge Almir Tal vez un cigarrito Tal vez un cigarrito De esos que te tranquilizan Haga que te recuerde Pero muerto de la risa Y si me toca verte En mis alucinaciones Vamos a platicar En plan relax y sin rencores Tal vez con el humito Se disipe mi tristeza Y pueda estar a gusto Sin pensar en tu belleza Y con los ojos rojos Pero no de haber llorado Podré dormir en paz Después de haberte superado Bien arriba y relajado Amor Música 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 Gracias por ver el video